que ella está montada en su macho como está montado en su hembra no dale ¿no? podríamos decirlo así ¿no? porque si la necesita le urge Belinda ya te lo decía hoy yo ya te lo decía hoy y es que ha confesado la adicción que tiene y ha puesto esta imagen, este mensaje en las páginas de internet mira lo que dice ¿qué dice? esta foto que está abrazadito a Belinda abrazadito a Belinda y mira dice, estaba acostumbrado por trabajo a no dormir pero ahora es dependencia si no duermo con mi pareja no me deje en paz la ansiedad y las cosas feas que van de la mano ¿qué te parece? me parece una confesión la falta que me haces pone en otro mensaje Cristian Nodal hay que poner mucha atención a este mensaje creo que es muy serio, no lo tenemos que tomar tan a la ligera de repente que Cristian esté hablando de únicamente dormir con su pareja de una cuestión más cachonda o sensual o sexual no, creo que aquí él está hablando de otras cosas que trae la soledad que trae la fama y que trae el éxito ¿no? que todos nosotros conocemos ya muy bien porque han sido muchos los famosos porque los que han pasado por esas dependencias ¿no? esa ansiedad y esas cosas feas que vienen de la mano dice él de todas las cosas buenas que también le pasan entonces yo creo que si Belinda ha sido una bendición en su vida lo ha aterrizado le ha dado una estabilidad emocional que ahora que él ha tenido que regresar porque va a ser un concierto próximamente y ha dejado a Belinda en España creo que por eso la extraña tanto o no pero, pero, pero hoy es viernes sí hoy es viernes no tienes que poner no tienes que poner tan profunda está pasando porque nada de eso el tipo lo que extraña son las caricias los besitos el aquelito de la pareja eso es lo que le extraña ojalá ojalá es que es absoluta es nodal estate tranquilo es absolutamente normal yo supongo que si yo durmiera una temporada con Belinda y de repente no lo hiciera pues estaría igual también con la soledad y con todo lo que la soledad que va de la mano que yo lo he interpretado de otra mano de otra manera es absolutamente normal lo que te pasa nodal de verdad no te preocupes con la edad se te irá pasando y cuando llegues a la mía ya no quieres dormir con nadie pero pero a esa edad es normal que te pasen esas cosas pero ver lo que te estoy diciendo es un unión que trabaja contigo es el ejemplo perfecto de todas las cosas malas que da la ansiedad a lo que se refiere nodal bueno mira si él tuviera todas las novias de las que habla no lo hubiese metido preso por previgamia empezando segundo tuviste todas las cosas que dice que si la mano el otro día diciendo que iba a tocar temas que es lo que puede tocar así que ahí tú tienes ahí tú tienes a lo que dice nodal que se refiere con las cosas feas de la ansiedad lengua y largos life y y y y y Gracias.